Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me van a acompañar a todos acá en esto que es el noveno día de juegos gratis de Epic Games y como anuncié en el video de ayer, están regalando en KZ, era bastante rebuscado el loguito, pero bueno nada, suscribite antes de todo, suscribite que estoy subiendo videos todos los días y gracias por los 8500 subs la verdad que estoy bastante contento, así que muchísimas gracias por todos los que se suscriben sigan suscribiéndose porque hay un montón de gente, el 97% de las personas que miran mi video no están suscritas así que suscríbanse, porque con que se suscriba solamente el 50% de ese 97 si vemos una banda en el canal así que nada, vayan suscribiéndose por favor que no les cuesta nada, es gratis y a mi me ayudas una banda vamos a agarrar el en KZ, creo que tiene complementos, pero no sé si alguno sea gratis o no, bueno vale 3 dólares tampoco, bueno 2 dólares con 90, tampoco es un juego super caro, pero bueno y bien, tiene 3 complementos, pero ninguno es gratuito, así que nada, solamente está disponible gratis el juego base ok, así que bueno, y el juego secreto es muy evidente, así como el de ayer fue rebuscado hoy es muy evidente, la M cortadita acá, ustedes no alcanzan a ver, pero bueno es la M cortadita se lo voy a agrandar, bien acá tenemos la imagen bastante más grande, tendría que haberlo hecho esto con los demás juegos pero bueno, nada, para no ser el video muy largo, pero para que vean lo evidente que es la M cortadita acá, un tren, más que un tren es un metro sí, el juego de mañana es Metro, pero no sabemos si es Metro Last Light, que ya lo regalaron si es el Last Light Redux, que creo que ya lo regalaron el Metro 2033, que ya lo regalaron puede ser el Metro Exodus, no sé si sería algo nuevo, el Metro Exodus puede ser o puede ser el Metro Trilogy, es decir, los 3 metros puede estar siendo, así que nada eso puede llegar a estar viniendo mañana, pero sabemos que el juego de mañana es el Metro así que bueno, vamos a arrancar Navidad con, a ver, si no jugaste nunca ningún Metro bueno, supuestamente según la comunidad es un muy buen juego, a mí no me gustó la verdad me parece una poronga, lo tengo que decir, no me gustó aparte que es medio de terror y todo, a mí los juegos de terror no me llaman mucho la atención porque soy bastante cagón y no me gustan, pero bueno, nada, cuestión para gustos culos, ¿no? así que capaz que a vos te gustan los Metro y tenías ganas de jugar uno así que nada, aprovecha ahora, bueno, ahora no, mañana, que mañana van a regalar algunos seguro, van a regalar los 3 o 2 o los que sean, así que mañana viene Metro el juego que sea, de Metro, así que nada, juego de hoy en KZ, juego de mañana algún Metro o varios metros, pueden ser, así que nada, dejame en los comentarios cuál Metro pensás que van a regalar, si van a regalar la trilogía o algún, o los dos en Redux o lo que sea, la versión esta Redux, Redux, como mierda se diga y nada, nos estamos viendo mañana con el juego gratis de Epic, que prácticamente ya sabemos cuál es pero bueno, vamos a ver la pista que hay mañana en el juego gratis de Epic Games nos vemos, chau cracks a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver